Alfredo de la Fe es una de las grandes figuras de la salsa, pero también es un sobreviviente de aquellos años duros en Nueva York, donde la música y el intenso consumo de estupefacientes iban casi de la mano. Hoy en Salserísimo Perú, el violinista cubano lo cuenta todo, nos habla de cómo un milagro lo salvó. También menciona su profunda amistad con Celia Cruz y Héctor Lavó, y finalmente pide que le pongamos atención a su más reciente obra, Legado. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la sección Entrevistas de Salserísimo Perú. Hoy voy a presentarles a un músico que a lo largo de los años y con una trayectoria impecable, ha sabido ganarse y ha sabido ubicarse en un lugar especial en el corazón de los amantes de la música latina, de los salseros. Bienvenido, Alfredo de la Fe, a Salserísimo Perú. Muchas gracias, Martín. Un saludo a toda la gente peruana, que es una raza tan hermosa, pero también yo sé que te escuchan de varios lugares del mundo, entonces un saludo a todos. Pero de verdad, hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer esta entrevista, por lo que te decía antes de que empezáramos, que yo estuve dos veces con Fanny en Perú. Mira, tengo una anécdota chistosísima, porque se me acercó alguien y me dijo, llevo 40 años esperándolo. Y le dije, ¿qué edad tú tienes? Y me dijo, 25. Cosas como... Llevamos 40 años. Sí, y haber tocado en ese estadio, yo me acuerdo que la primera vez Papo Luco y yo, Papo Luco y yo hicimos La Flor de la Canela, piano y violín, y ese estadio se quedó en silencio. Y de pronto, cuando todo el mundo empezó a cantar la canción, a mí me dio una emoción, que fue una cosa como que me apretó así el pecho. Y la segunda vez, por Eva John, me dijo, toca, todos vuelven. Y la tocamos. Y también fue una cosa espectacular. Ahora, yo quiero irme un poquito atrás. Cuando muy niño llegas a Varsovia para empezar a estudiar, tú ya venías con el calor de La Habana, de Cuba, de tu Cuba natal, y llegas a Varsovia y hay una especie de, no sé si choque, pero del Caribe. A Varsovia, ¿cómo fue eso? Mira, yo estaba estudiando en el conservatorio de La Habana, donde fui becado, porque yo vi un violín a los dos años. Vi un violín a los dos años, pensé que no existía, que era cosa de la televisión. Vi uno a los cuatro años y me di cuenta que era real. A los seis años mi papá llegó a la casa con un violín que se había encontrado en la basura, sin cuerdas, yo no tenía arco. Mi madrina de bautizo, que fue la señora Celia Cruz, antes de irse de Cuba, me regalaron las cuerdas y el arco. Y yo empecé a estudiar en el conservatorio de La Habana. Gané el primer premio y me mandaron unos meses a Varsovia. El shock fue tremendo. El shock fue algo... Yo soy único hijo. Mi madre había perdido tres hijos antes de mí. Unos gemelos y otros más. Entonces mi mamá me trataba así como, míralo y no lo toques, ¿entiendes? Mírame y no lo toques. Así, entonces, muy apegado a mi mamá, muy apegado a mi papá, muy niño con sentido. Mi mamá había sido cocinera de dos presidentes en Cuba. Entonces lo que yo comí en mi casa era delicioso. Mi padre, Alfredo Lafe, había sido cantante ópera, el primer cantante de habla hispana en cantar en Italia, en la escala de Milán, y precursor de la carrera de serie. Entonces yo me crié, en mi casa los domingos se reunían todos estos músicos, Grío Matamoros, Barbarito Diez, todo eso, con todo ese antecedente. Llegar a Varsovia, un país frío, a un idioma que yo no conocía, siendo un niño, siendo un niño, estoy hablando, yo tenía, acababa de cumplir 11 años, hermano. Entonces fue un shock tremendo. Fue una buena escuela, aunque yo digo algo, la mejor escuela de música que yo he tenido en mi vida, me la dio Cuba, aunque después estuve en Julliver. Pero en Cuba me dieron toda esa... Y fíjate que es irónico que en Cuba yo nunca conocí la música popular. Sí, porque mi madre se levantaba por la mañana y ponía una radio, esa vieja que ella tenía de tubos, y oía todo el día a la sonora, a Benimore, a las charangas de Cuba, esa era la música que ella escuchaba a todo volumen. Pero yo en Cuba estudié, fue clásico. Yo en Cuba me volví músico de lo que se llama hoy en día salsa, porque ni siquiera era salsa en aquel tiempo, en Nueva York. En Nueva York, al lado de Pupilegarreta, al lado de Fajardo, al lado de los hermanos de Andy González y Jerry González, al lado de un montón de amigos que nos reuníamos a hacer música. Ahora Héctor, la voz, nos reuníamos a hacer música, pero sin pensar en el mercado, ni que queríamos ser famosos, ni si íbamos a ser famosos, sino que nos reuníamos a hacer algo que amábamos. Nosotros amábamos hacer esta música. Por eso es que esas grabaciones tú las oyes hoy y transmiten tanto amor. Yo digo que cuando tú oyes, cuando tú quieres referente de la salsa, tienes que oír a Héctor, tienes que oír a Esmael Rivera, tienes que oír a los pioneros de esta música, porque lo que se hace hoy, desafortunadamente, no tiene ese sonido, no tiene ese bagaje, no tiene esa transmisión de magia que tiene la música salsa que nosotros hicimos. Nosotros no inventamos la salsa, ojo, porque la gente dice que en Nueva York se inventó la salsa. La salsa es música cubana, que se desarrolló en Estados Unidos por inmigrantes. Entonces, cogió otra identidad y otro sonido, pero no deja de ser música cubana. Y nosotros lo que hacíamos era tocar por amor, hermano, por puro, puro amor. Y ese amor se refleja. Yo digo, hoy en día tú oyes la... Hoy en día oyes un éxito radial, y lo oyes tres meses y desaparece. Alfredo, pero vayamos un poco también a... Habíamos pasado de esta etapa, de este episodio en Varsovia, y llegas a Nueva York el año 1965, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí. Y del 66 hasta aproximadamente el 71, ¿estás trabajando con Fajardo? Con Pupi de Garreta, primero. Primero con Pupi, y luego... La primera grabación que yo hice, se llama Soy Campesino, fue hecha en el año 65... No, 66. Yo empecé a tocar en el 66 profesional. Y fue mi primera grabación, y ahí estuve con Pupi, que me enseñó mucho de la raíz de mi música. Y después sí, fue el señor Fajardo, quien agradezco todos los días de mi vida, la flauta más alta de Cuba, el que me enseñó a palos. Me pegaba... ¿Cómo a palos? Cuéntanos, por favor. ¡A palos! ¡A palos! Me decía, ¡eh, ¿qué tú crees? Eso era así. En plena tarima, el que me humillaba, me decía, a ver, hago un solo ahí, y yo hacía el solo. ¡Ah, me quieres quitar protagonismo! Y me la montaba. Pero fue la forma de enseñarme, y todos los días de mi vida, en mis oraciones, yo agradezco a Pupi Legarreta, agradezco a Fajardo, y agradezco a Edi Palmieri, que son tres puntos muy importantes de mi vida musical. Pero además, tenías 12 años, por ahí, 11 años. Sí, fue tenaz, fue tenaz, porque pasé de jugar con juguetes, a conocer la noche, a rumpiar, a beber, a consumir droga, y eso casi me cuesta la vida, hermano, porque mi consumo se volvió una adicción total, una adicción que donde yo no hubiera parado, yo no estaría aquí hablando contigo. Y hasta eso, en eso ha sido Dios tan grande conmigo, que eso es uno de los milagros que logró en mí poder salir de ese flagelo que es tan tenaz, que es la droga adicción. Pero además entiendo que eso empieza a los 11, 12 años, y ya no paras hasta los 30 y picos, o sea, han sido muchos. Eso empezó en el 66 y duró hasta el 85, hermano. Claro, casi. En el 86. Sí, sí, sí. Por cosa de la vida, otro milagro de Dios, vino el Papa, yo tenía que tocarle, yo estaba seguro que cuando él me tocara yo iba a dejar de consumir, y no fui, me rompé y no fui donde el Papa y cuando desperté de esa rumba fue que desperté, que desperté de verdad, desperté de la rumba y el Papa me tocó el alma y fue la última vez que consumí y afortunadamente uno sigue teniendo defectos de carácter. Yo soy, hay mucho hablar con sinceridad, ¿sabes? Porque yo estoy seguro que hay personas que están ahora escuchando esto y tienen problemas, tienen problemas de adicción, problemas de alcoholismo, problemas de personalidades y es poderle decir a esa persona que es posible, es posible, es posible salir adelante, es posible ser un mejor ser, ser un ser de luz, que todo eso es posible buscando ayuda y no soy perfecto, cometo muchos errores, muchos errores en la vida, todavía yo pienso que todos cometemos errores, pero siempre en la búsqueda de esa parte espiritual, en la búsqueda de ser un mejor ser humano, a veces pongo mi música por encima de todo, por encima de la familia y eso es error también, pero es lo que me apasiona, ¿ves? Entonces estoy buscando cada día aprender más, tengo 68 años. Pero este encuentro con el Papa, en realidad no fue un encuentro, sino más bien fue un encuentro con el Señor en el contexto de la llegada del Papa a Colombia, ¿verdad? ¿Usted se encontraba en Cali o en Bogotá? ¿Cómo fue? En Medellín. En Medellín, ok. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando me toque voy a dejar, cuando me toque todos los días me preparé dos meses y no fui, porque me rumbé, porque pudo más la rumba que yo, pero fue lo que me hizo tocar fondo, fue lo que me hizo ver la realidad de mi vida, de que iba por un camino erróneo totalmente. Claro, y Medellín lo que pasa es que había sido invitado usted para que esté en el recibimiento al Papa y tocando en una fecha especial y no se presentó. y yo no llegué, yo seguí cinco días de rumba, me acosté cuando me desperté y él se había ido a Colombia. Me miré en un espejo y me vi como a lo más asqueroso del mundo y sentí la necesidad de parar. Y fíjate, hace unos años aquí en Colombia le toqué al Papa Francisco. Pude reivindicarnos, pude cerrar ese ciclo y contarle mi historia de cómo le había quedado el bar a Juan Pablo y cómo eso había cambiado mi vida. Y fue un momento muy especial. Alfredo, y cuando lo convocaron para que usted le toque al Papa en Medellín, ¿usted qué dijo? ¿Usted dijo otra invitación más? No, yo vine, como te digo, yo dije, wow, esta va a ser la forma de yo salir de la loca. Yo pensé que era algo muy importante en mi vida. Es más, la gente me pregunta cuáles han sido los conciertos más importantes de mi vida y uno de los conceptos más importantes de mi vida fue tocar al Papa Francisco. Sentí, yo no, o sea, no desde un punto de vista religioso ni lo que sea, pero cuando tú tienes a esa persona delante, es una persona que emana una luz y un poder y una cosa increíble. Yo sentí algo muy especial. Cuando él me tocó, yo lloré y fue algo muy lindo. Entonces, no, era un momento muy especial en mi vida. Lo que pasa es que cuando uno es adicto puede más la adicción que cualquier otra cosa. Alfredo, yo pensaba que cuando usted le preguntaba cuál es el mejor concierto de su vida, yo pensé que usted iba a decir el mejor concierto de mi vida es el que no toqué. No, es que cada concierto es especial. Cada concierto tiene su magia. Ahora, estos episodios que quedan marcados en la vida de uno, pues, en tantos años de trayectoria, abundan. Yo me atrevo a pensar, por ejemplo, en alguno. usted se va a Nueva York, hace su vida en Nueva York, pasa por distintas orquestas. ¿Cómo es cuando regresa a Cuba? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la sensación cuando el avión está aterrizando? ¿Y cómo es cuando le dicen, Alfredo, vamos a ir a Cuba? ¿Quién se lo dice? El Jerry Masucci. Fuimos en el año 79 con la típica 73. Hicimos un disco que se llama Intercambio Cultural, que ayer se lo estaba poniendo un amigo y es un disco espectacular. Pero fue un viaje de sueño. Imagínate, yo había salido en el 65. Volver en el 79, volver al barrio donde yo nací, la casa donde yo nací, volver a ver la casa de Celiacú, donde yo corría de niño y volver a ver el conservatorio donde estudié, la escuela donde empecé mis estudios normales. Fue algo muy especial, pero sobre todo llegar allá y que nos dijeran qué orquestas quieren ver. Nosotros le dimos una lista interminable y todas las orquestas que pedimos ver nos las llevaron allá. Fue una cosa, fue un viaje que nunca se olvidará. Estuve dos semanas en Cuba donde no dormí porque, y ojo que yo era adicto a la droga y allá no había droga. Pero, la droga era la música. Yo me iba a acostar a las cinco de la mañana cuando empezaba una orquesta a tocar y yo decía ¿eso quién es? La diversa. Y me vestí y me iba otra vez a la recepción a vibrar con ellas, a sentir como los muñequitos para danza, Fernando Álvarez, la ritmo oriental, árabe. Con toda esa gente tuve el placer de estar en Cuba con tatahuines y un disco que le quedó para la historia que se llama Intercambio Cultural. Un tremendo trabajo discográfico con invitados cubanos como Miguelito Cuní, Chapotín, Ficharehues, un montón de invitados increíbles y fue el niño Rivera en el tres. Fue algo especial, algo muy especial. Y hay algo que le pasó en Cuba que usted guarda con especial cariño encuentro con alguna tía, algún vecino, ¿qué hicieron cuando llegó a su casa, por ejemplo? ¿Quién estaba ahí? Mira, encontrar, yo, cuando yo nací yo no estaba muriendo y a mí me entregaron a mis padres desahuciados. Por eso que yo digo que mi vida está llena de milagros y hay un seno ahí arriba que me quiere mucho y mi padre ya me iba a morir, me entregaron, mi padre me cogió los brazos, se fue a la iglesia a las Mercedes en La Habana y en La Habana Vieja y se fue desde la puerta hasta el altar conmigo los brazos de rodillas y yo me salvé. El primer lugar donde yo fui cuando me bajé del avión fue a la iglesia a las Mercedes. Agradecerle a la Virgen de las Mercedes que en la religión en la religión yoruba es Obatalá. Obatalá, yo tengo coronado Obatalá en mi cabeza. Eso fue especial. Ver, ir al barrio y fíjate, llegué al barrio y llegué con, había una persona que nos acompañó en todo el viaje con las cámaras y cuando llegué al barrio a los cinco minutos estaba todo el barrio afuera y decía uy, estás igualito, que va a estar igualito, se han pasado tantos años pero fue un recibimiento muy lindo. ¿Y qué barrio? ¿Cómo se llamaba el barrio? Lauton. Fue el barrio donde Celia. Lauton. Lauton. El barrio donde Celia vivía y al lado Celia hizo un edificio de dos pisos para la sonora matancera. Fue un momento muy lindo, muy lindo. Después de eso fui a Cuba muchas veces en los años 80 porque Jerry Masucci estaba viviendo allá y haciendo producciones y me llevaba cada dos, tres meses a Cuba a grabar. Muchos músicos dicen que Jerry era un explotador. No, Jerry era un buen negociante. Siempre te trataba de sacar por lo menos posible pero siempre a mí, por ejemplo, me trató siempre yo no tengo nada negativo que decir de Jerry. Al contrario, tengo pura gratitud con él por las cosas que hizo. Cuando me trajo a tocar con la Fale la primera vez aquí en el 94 porque Pupi no pudo venir, me dejó ya en la orquesta, me puso, me dio una participación súper importante. El violín en la Fale estaba atrás, él me sacó para adelante y me impulsó a hacer lo que yo hago que es la parte corporal también y él conmigo fue una persona increíble, increíble y para la salsa fue alguien súper importante. Hace un rato mencionabas ese protagonismo que le da el violín y seguramente nuestros amigos que están en sintonía de esta entrevista empezarán a pensar y en qué solo de violín podemos encontrar a Alfredo de la Fe. Yo te digo por ejemplo el periódico de ayer ¿cómo fue la grabación del periódico de ayer? ¿estuviste verdad en esta grabación y esta canción? Y cantante también. Mira, fue una locura. Cuatro días en el estudio enrumpado enloquecidos ya en una pero así trango coca marihuana una locura pero se hicieron cosas. Fíjate que yo le digo fíjate que el cantante dice hoy te dedico mis mejores pregones pero le voy a decir algo, un secreto a la gente que por atrás está Héctor diciendo hoy te dedico si me jodes te jodes. Cuando lo oigan otra vez pongan atención que se oye la voz de Héctor Clarita diciendo eso. Entonces cosas como esas espontáneas cosas muy espontáneas Willy dirigiendo esa grabación que increíble increíble para mí es uno de los mejores productores que ha dado nuestra música Larry Harlow también fue un increíble productor aparte de ser músico y hacer un legado también con su música fue un productor de Fania y bueno John Fausti que grabó casi todo eso. Y como productor Willy Colón ¿qué características en especial tiene? ¿Muy serio o muy renegó? o muy disciplinado o le gustó una mezcla de todo Willy era también Willy dejaba con los rumpiados y se reía con uno y hacía bromas pero a la hora de grabar era lo que vinimos ¿entiendes? él quería que eso sonara bien y eso sonaba bien sonaba bien porque tenía que sonar bien ¿ves? y fueron momentos momentos chéveres en esa época casi todos los días yo grababa para el sello Fania porque el violín estaba de moda el violín estaba de moda plástico toda esa parte de Rubén todas esas grabaciones la cartera aunque el solo de violín es mío es de Luis Can pero fui parte de esa grabación también y trabajaste con Luis Ramírez imagino obviamente tremendo músico tocaba yo me acuerdo que sacaba la lengua cuando tocaba a veces sangraba pues a las dos días cuando estaba haciéndolo solos tremendo músico tremendo músico Luis Ramírez pero mira Caco Caco va a estar muy bueno Caco era pagaba pero mal una vez fui a tocar con él me llevó por una esquina oscura y me dio todos los billetes así en rolla ahí apúrate porque te pagué mal te pagué más que a todo el mundo mentira pero eran momentos de alegría hubo un momento en Nueva York donde había más de 100 clubes de salsa que hacían música de domingo a domingo con 3 y 4 orquestas todas las noches y fue una época con la típica 73 llegamos a hacer hasta 14 bailes una semana Alfredo y en esta historia tiene un papel importante Roberto Torres ¿verdad? Total Roberto fue la persona que me llevó es que yo llegué a New Jersey y mi tío tenía un restaurante que le había puesto el nombre de mi papá Alfredo y al lado había una tienda que vendía discos y ahí iba Roberto Torres y él fue el que me llevó la primera vez a tocar con una orquesta y me rechazaron me dijeron que yo nunca iba a servir para esa música que me dedicara a otra cosa ¿y esas personas que las rechazaron eran los hermanos Servigón? sí sí que los adoro ellos son mis hermanos los quiero pero Aidy dice que nunca dijeron eso por favor no me dejaron me dijeron que hiciera otra cosa yo sé que Aidy dice eso y eso ha sido motivo de polémica por eso digo que yo los quiero inmensamente inmensamente y ese día yo me propuse ser uno de los mejores y después grabé con ellos el disco Pasaporte yo grabé con ellos y Aidy dijo que no que no había dicho eso son cosas que pasan pues claro y cosas que no son razón para uno estar para resentimientos ni para no querer a alguien Aidy se ha sido uno de los flautistas más importantes que tiene nuestra música Alfredo cuéntenos de Celia Cruz usted obviamente ya en Cuba nos contó que era su madrina pero imagino que se encuentra que hay un reencuentro en Nueva York sobre todo a nivel de familia te voy a mostrar algo no he sido capaz de borrarlo mira el reencuentro con Celia primero fue con mi padre que trabajaron junto y ese me acuerdo ese día ese encuentro que fue hasta de llanto ella le decía a mi tío a mi papá y ese abrazo y ese cariño y eso y después ya con Celia con la Fania fue una cosa espectacular ella era ella era como una abuelita hermano ella se sentaba y era una viejita y cuando se ponía los zapatos y se alzaba se transformaba en otro ser era como un extraterrestre y se subía esa tarima y desde que abría la boca para gritar azúcar cogía a todo el público no importa cuánto fueran y se lo echaba al corazón Celia fue una persona que fue dedicada a su música toda su vida Celia no tuvo hijos por eso fue lo más sencillo que yo he conocido en un ser humano Celia nunca tuvo prepotencias ni infla de ser la más grande y fue la más grande Alfredo pero qué pasó entre el 66 67 68 70 71 hasta el 74 que recién graba con Fania porque en esos años de fines del 60 e inicios del 70 se habla mucho de que la presencia o el protagonismo en Nueva York lo tenía La Lupe La Lupe que tremenda cantante por favor el feeling de La Lupe no lo tiene nadie y Celia llegó y le quitó el trono es más una de las razones de La Lupe no fue la misma ahí en adelante su tristeza la consumió la consumió hasta el punto que ya no quería cantar más Celia le quitó el trono La Lupe era conflictiva La Lupe peleaba mucho La Lupe peleó con Jerry Masucci muchas veces y Celia es contrario Celia era callada tranquila se amordaba Celia siempre agradeció a Tito Puente agradeció a Johnny Pacheco por haber sido su mentor y agradeció a Jerry Masucci inmensa menta al mercado también y Celia se volvió la estrella más grande del mundo gracias a ellos también ya Celia tenía su cartel Celia con la sonora matancera hizo una música que perdurará por siempre hicieron historia también en Cuba y fuera de Cuba pero Celia cuando llega a Estados Unidos es que se vuelve la estrella solista que es porque eso no morirá nunca dentro de estos episodios hay uno importantísimo que también ocurre en en Colombia y es compartir esos días con Héctor la voz estaba hablando de eso precisamente hace una semana en Cali yo llegué a vivir en las Torres Aristis y ahí yo me trajeron a tocar en Juanchito tocábamos de 3 de la mañana a 8 de la mañana en un corregimiento que se llama Juanchito donde estaban todos los sitios los griles de salsa yo llegaba a las 2 de la mañana y no había un alma a las 3 no se podía dar un paso y a ese apartamento mío llegó Pinconde llegó yo Cuba Llego Vitín Avilés llegó miraron muchas personas increíbles con Andy Montañez hubo un cariño y el que más estuvo que estuvo 7 meses fue esto impresionante nos compenetramos tanto nos hicimos más amigos esto ya Héctor Héctor se iba y llevaba a mi hijo al parque central a a a Pacía ¿entiendes? en Cali él preparó dos canciones la tenía en una grabadora de cinta y escribió unos pregones todos de triste y vacía igualito alemania y la preparó en mi casa nos enrumbábamos era a veces le daba la locura que había un man así de este tamaño o una metra que lo estaba buscando para matarlo imagínate un man así y me desbarataba el apartamento nos fuimos a pasear el pacífico colombiano nos íbamos a un club que se llama un club don grill un estadero que se llama Siboney nos sentábamos por ahí atrás para que no nos vieran salíamos de a veces se iba la gente de Guampachanga a las 8 o 9 de la mañana y nosotros nos quedábamos sentados en una mesa rumbeando hasta que volvía otra vez a las 3 de la madrugada sin salir de ahí al segundo día seguíamos y mandábamos a buscar ropa y nos bañábamos atrás con una agua fría que no se me olvida hermano y seguíamos la rumba la rumba la rumba él fue lindo fue una persona la persona que nos llegó fue Larry Land Larry Land sí claro y luego tuvieron un problema y al principio era la amistad y el amor después yo no sé que empezó que Héctor llegaba tarde y Larry lo empezó a insultar y se volvió un odio un día le quería quemar el carro y yo era como el psicólogo yo lo convencía le decía hey hermano otro día llegamos al club yo llegué después de él se había quedado en casa de unos amigos y había tremendo escándalo en la puerta ¿qué pasó? Héctor quería entrar sin zapatos Héctor ¿cómo tú vas a hacer eso? y Larry que aquí tú no entras así que bueno yo no entro y el sitio así y yo lo convencí y dijo bueno voy a cantar pero no quiero que nadie me mire y se sacó se quitó el saco y se lo puso así por encima se sentó en el piso y cantó todo el show sentado en el piso la gente lo aplaudía igual la gente lo quería igual una persona con conflicto una persona con mucho amor también con su música una persona muy bella años después me monté en un taxi en Medellín me dijo Alfredo acaba de morir Héctor y me dijo esa cosa entré a una iglesia prendí una vela y fue mi despedida no cansé de ver más desde que se fue de Cali yo no lo cansé de ver Alfredo hace un momento mencionaba que en Cali usted conoce más a Héctor Lavó ¿qué es lo que le contó? ¿qué es lo que usted descubrió recién en Héctor ya en esta estadía en Cali en esta convivencia? que era una persona muy llena de amor una persona que con una tristeza muy grande pero que a la misma vez tenía mucha alegría que los conflictos con su esposa también con la Pucci fueron muy increíbles hicieron que él consumiera más que trató de dejar la droga a un lado y no pudo una vida llena de tragedia y tanta tanta alegría que dio y su vida fue trágica pero la mamá fue alegre tenía un sentido del humor pero bastante negro una vez nos fuimos a una playa del Pacífico y después de estar varios días comiendo pescado quería comer gallina y fue una señora y le dijo denme con una gallina y ella le dijo esa que está ahí para corretear una gallina eso es lo más difícil la correteó hasta que la cogió y se quedó dormido en fin cuando se despertó se metió al mar y cuando salió le habían comido la gallina y no la habían dejado Dios mío ¿y él se metió al mar ¿para qué? para refrescar porque se quedó dormido se metió hasta aquí no se metía más de aquí ¿cuándo salió? no mientras se quedó dormido cocinaron la gallina hicieron el sancocho y se lo comieron y no le dejaron nada ya salió feliz bueno ¿dónde está mi gallina? no ya no hay ay Dios mío o sea que tuvo que comer pescado nomás pescado otra vez precisamente yo acabo de lanzar una producción que se llama Legado y le puse Legado porque es mi estoy ligado con Celia con Tito con Edith Palmieri con el combo el sabor que es la Fania Pacheco que fue mi director muchos años todo que me liga esos artistas es lo que yo he plasmado en este disco todos esos años ¿cuándo nace? ¿cuál es el punto de quiebre? ¿cuándo dices voy a ser legado? mira hace rato yo hice un disco en Europa que se tituló Latitudes grabamos todos juntos y fue dijeron que era el mejor disco de la década muchos DJ dijeron y ahora yo tenía la necesidad yo decía hay que hacer algo pero hay que hacer algo yo quiero que cuando la gente dentro de 20 años de pronto ya no estoy aquí y la gente escuche esto y diga estos locos en el 2022 se hicieron algo que quedó que quedó como quedó todo lo de Héctor entonces grabamos al estilo Fane solamente mejor dicho yo no estoy imitando una época yo la viví yo fui parte de la creación de esa época entonces con ese conocimiento fue que hicimos esta inclusive las partituras musicales la escribimos a mano como se escribía en aquel entonces y así fue que logramos una producción que suena añeja pero que también tiene el hoy y tiene el mañana ¿y cómo fue la selección de las canciones Alfredo? mira nos mandaron miles de canciones César Correa vino hasta aquí de Suiza me mostró una canción de Oscar Colchado un compositor peruano un señor ya mayor y desde que lo oí a uno como que se le prende una luz se puede escuchar muchas cosas pero cuando llega la canción perfecta se te prende una luz y esa luz fue con esta canción Salsero al Mango donde el tipo cuenta la historia de una persona de barrio de cualquier barrio de cualquier esquina que desde que se levanta lo que pone salsa que escucha Celia que escucha Héctor Lavó que escucha Ismael Rivera que escucha la música de Cuba a Tito Puente y esa fue la primera la primera canción del disco es Legado que es una canción como medio concierto para abrir que es espectacular César y yo hicimos unos solos increíble todo fue espontáneo todo se hizo de una sola vez no hay repetición no se volvió a grabar y después sigue esta canción Salsero al Mango que hermano tiene tantos streamings ya en el mundo sonó y sonó y sigue sonando y con la fortuna de tener a un gran amigo participando en esa canción una persona que conozco de la época de la típica 73 que se paraba delante de la típica 73 a escuchar la típica y nos daba un amor y una pasión por esa orquesta que es el señor Gilberto Santa Rosa y me encanta mi canción me dijo uy me siento honrado me hizo sentir casi que lloro porque decirme una persona tan grande como él que se siente honrado de participar y no solamente participó de la grabación sino que estaba en una gira extensa y sacó un día y medio y vino aquí a Barranquilla a grabar un video y bueno pusimos alma vida y corazón para hacer este tema pero si hay 11 temas en el disco eso lo recomendamos a todo el público para que estén pendientes del legado que ya está en las plataformas imagino ¿verdad? si Alexander Abreu también cantó un tema en Cuba fue increíble porque yo lo conocí a él lo conocí en Toronto Canadá y una vez me subí a tocar con él y quedó ya quedó como una una unión una unión de músicos y le dije me grabaron una canción y la grabó en La Habana José Alberto Elcanari me grabó en Estados Unidos fueron los únicos que no estuvieron aquí para ser parte de todo el ensamble de lo que les tocó grabar después y de una peruana que se llama Gaby Zambrano que para mí es el feeling que es una canción que yo le hice a Perú se llama Ay mi Perú ay que chévere que chévere oiga te quiero agradecer mucho esta entrevista vamos Alfredo muchas gracias por tu tiempo la he esperado la he esperado muchísimo cuando quiera que sigamos hablando porque falta mucho uy no esto es que además hay muchos motivos para conversar sea legado o sea el próximo libro que va a editar y especialmente si en los próximos meses y a corto plazo lo tenemos aquí en Perú así que creo que Sancerismo Perú para mí es una de las páginas más importantes y les quiero agradecer porque hago mi programa live de vez en cuando y ustedes son una de las personas que lo apoyan que lo siguen y gracias a ustedes la salsa ustedes son una de esas personas que mantienen la salsa viva y yo vivo eternamente agradecido eternamente agradecido con Perú mira no veo la hora de caminar el Callao no veo la hora de caminar el Callao no estuve ahí no estuve y veo las fotos y veo los murales de todos los artistas y digo yo quiero caminar las calles del Callao yo quiero sentir ese calor de esa gente tan hermosa y ustedes que esa raza índica de ustedes que es claro que busquen mi Perú en la producción legado que está en las redes para que lo sueles para que lo toques para que la gente lo recomendamos a todos amigos busquen dentro de las plataformas esta última producción o la más reciente de Alfredo de la Fe y el tema hay mi Perú verdad mi Perú mi Perú interpretado por Gaby Zambrano así que y letra mía así es y bueno y con la participación del gran pianista César Correa también así que de un grupo de músicos a uno Alfredo un gusto cuide mucho bendición para todos a esa tierra tan hermosa bendición chao hermano chau Gracias por ver el video.